Dime que voy a hacer contigo Que ya quiero tener conmigo tus besos Me muero por probar tu boca Ven quítame estas ganas locas que tengo De besar tu cuerpo y ser mío todo Y yo ser tu dueña Tengo unas ganas locas de tenerte cerca Siempre a toda hora y en cada momento Tengo unas ganas locas de besarte De tenerte, de que seas para mí Y yo sea para ti De besarte y pasarme todo el tiempo Junto a ti, ya quiero que estés aquí De besar tu cuerpo y ser mío todo Y yo ser tu nena Tengo unas ganas locas de tenerte cerca Siempre a toda hora y en cada momento Tengo unas ganas locas Ganas locas Ganas locas Uy, ganas locas Pero, que viva el amor Que viva el pechiche Ay Música Dime que voy a hacer contigo, que ya quiero tener conmigo tus besos Me muero por besar tu boca, ay ven quítame estas ganas locas Que tengo de besar tu cuerpo y se han vio todo y yo ser tu dueña Tengo unas ganas locas de tenerte cerca, siempre a toda hora y en cada momento Tengo unas ganas locas de besarte, de tenerte, de que seas para mi y yo sea para ti De besarte y pasarme todo el tiempo junto a ti, ya quiero que estés aquí De besar tu cuerpo y se han vio todo y yo ser tu nena Tengo unas ganas locas de tenerte cerca, siempre a toda hora y en cada momento Tengo unas ganas locas, ganas locas, ganas locas Ganas locas De besarte, de tenerte, de pasármela contigo, contigo mi amor Ay que ganas estas las que tengo yo ¿Mi amor el metabolismo? Al Tengo una ponadera, ¿verdad? Llego